Bueno, de entrada quiero comentar una cosa. Este fin de semana el PP de Badalona repartió unos folletos donde relacionaban la inmigración rumana con la delincuencia. Este es el folleto en cuestión. Mira, mira, tu barrio es seguro. Hombre, claro, si me lo pintas así en blanco y negro y con una chica con la cara tapada, te diría, hombre... Pero el folleto sigue, mira. Dice inseguridad, suciedad, delincuencia, incivismo. Y al lado, imágenes de inmigrantes. Todo raro, ¿no? Por ejemplo, mira, hay una. Si fíjense en la foto, inseguridad, es terrible. ¡Qué inseguridad! Unos señores en un balcón echando un cigarro. ¡Dios mío, nene! No tienes más el raño que va a llover, ¿eh? ¡Huyamos del barrio antes que los rumanos nos cubran con ceniza! Pero igual que pasa con Billionse, lo mejor está en la parte de atrás. Veamos el reverso del folleto que dice el candidato del PP por Badalona, García Albiol. Dice que si gana, podremos salir por el barrio con la seguridad de no ser acosados o atracados. ¡Un aplauso para el tío! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Puera, espera, espera! Perdona que corte, perdón. Lástima que este señor no viva en Badalona. Es un pequeño detalle. Vive en Barcelona, concretamente en el barrio de Pedralbes. Pedralbes es un barrio donde lo más peligroso que te puede pasar es que te ahogues, sí, pero si te haces un nudo muy fuerte con el jersey de manga. O sea, ha habido gente que casi se asfixia. ¡Hostia, joder! Y la han quitado. ¡Oh, Dios mío, me ha salvado la vida! Bueno, te he quitado el jersey. Sí, ya, dámelo. La dirección del PP, que ya saben, se ha desmarcado de esta iniciativa, ha dicho que se trata de un panfleto de la calle. ¿Ah, sí? ¿Han dicho eso? ¿De la calle? ¿Qué calle? Vamos a ver una foto del momento en que reparten el panfleto, que dices, no tiene nada que ver con el PP. Bueno, hombre, solo les acompaña la presidenta del PP catalán, la Liza Sánchez Camacho, y en el panfleto, si hacemos zoom, está el logo. Bueno, a ver, que igual puede ser, ¿no? En el PP no saben cómo ha podido pasar. Están diciendo, qué raro. Fíjate si están desubicados, que van al mercadillo con traje, que eso ya es... Sí, ¿no? Bueno. Ha sido... Ha sido un desliz hacia la derecha, pero desliz. Sí, sí. Y hoy mismo Alicia Sánchez Camacho ha pedido disculpas. Y me parece bien, ¿eh? Hay que ir con cuidado con este tipo de campañas, porque es muy fácil que se te acaben poniendo en la contra. ¡Ah! Delincuencia. Inseguridad. Suciedad. Regueros solidificados con aspecto de plastilina en estiramiento vertical. Incibismo. Hemos tenido la inmensa suerte de poderle dar un puesto a Izquierda Unida quitándoselo al hipoputa. Más impunidad. Partido Popular. Oh, 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 oh. Oh, oh.